Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de expareja, tercera semana de marzo, en este caso te tocó a vos Libra. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando los cercanos mayores egipcios, Tarot Rider White Rosacruz, sacamos dos consejos del Tarot Ojosen y un consejo del Enorma. Como siempre digo, Libra conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida y además vuelve al universo porque es para otro Libriano y Libriana. Te recomiendo que veas el vídeo de la quincena anterior, lo pincho acá arriba si tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Libra, este vídeo es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Bueno, desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, Libra, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos o cuando hago los streaming Tarot en vivo. No te los pierdas, están re divertidos. Activa esa campanita así también sabes cuándo subo el vídeo de la semana que viene. Compartir el vídeo con un amigo o amiga que tengas, Libriano o Libriana. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Bien Libra. Cortamos. Ok. Empezamos por arriba. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Sacamos ahora dos cartas de Soyo Sen. Bueno, esa es la primera. Curación. Vamos a dejarla acá adentro. Bien. Dejamos otra. Las cargas. Ok. Y un consejito de la norma. Estrellas. Bueno. Lo dejamos aquí. Vamos a comenzar con la interpretación Libra. Primero y principal voy a decir la energía predominante de esta lectura. Estamos viendo muchísimas copas. Estamos viendo... Mucha sensación me da esta lectura de decisiones tomadas que luego se arrepintieron. Estamos viendo acá mucha energía de extrañarse, de claramente acordarse de lo bien que la pasaban juntos. ¿Sí? Los signos involucrados son acuario, piscis, leo, géminis, cáncer, escorpio, sagitario. Esos serían los signos que veo, pero igualmente con que seas ya de Libra, esta lectura es para vos. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar, Libra. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta de la transmutación, el mundo de los arcanos mayores, acompañado de tres, dos de copas, cuatro de bastos. Vamos a meter la reina de bastos también. Es una persona que claramente tuvo que dejar los sentimientos a la fuerza. En su momento estuvo súper involucrado o involucrada con esa relación, donde claramente, más allá de la situación que hayan pasado, que puede ser que haya un tercero en discordia, o celos obsesivos, uno de dos. Tenía una química y una atracción impresionante, donde pasaba los momentos más divertidos con vos, donde claramente conectaba de una manera muy fuerte y mucha pasión, entrega, donde así también eran las peleas, ¿no? Claramente. Habla mucho de estar triste, de pensar en lo que pasó y claramente una lágrima derrama. Mirar a un costado y decir, bueno, paso página, pero no se puede, porque esta persona claramente sintió mucha emoción en esa relación, ¿sí? No sé claramente, Libra, qué es lo que pasó, si hace poco que se separaron o hace mucho. Si hace poco yo veo acá la energía muy fuerte, así que yo creo que podría ser esa la situación, donde, bueno, está todo muy candente, ¿bien? Si hace mucho que te separaste, Libra, claramente esta persona aún sigue recordándote de una manera muy intensa, ¿bien? Donde claramente aún seguís causándole tristeza por lo que no se dio por el anhelo de su corazón, ¿bien? Esta carta puede hablar de que hubo un tercero en discordia, ¿sí? Igual siempre te eligió a vos con su corazón. Y es un corazón que, más allá de todo, ahora se cerró a sí mismo. Bueno, ahora no hay tutía para volver a abrirlo, por lo menos, claramente, por esta semana, que es lo que dura esta lectura, ¿sí? Donde, bueno, es más que nada para no vulnerarlo, para no seguir más. Es como una autodefensa, ¿sí? Porque, bueno, la tristeza claramente abunda, abunda full. Así que es un corazón herido, un corazón que, bueno, pasó por una situación extrema y que, más allá de todo, lo que más añora y más tristeza le da es lo bien que la pasaban juntos, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, Libra, me sale, Rey de Espadas, pensamiento, una decisión, una idea que no se puede quebrantar, ¿sí? El emperador me habla de, también, el ego, por sobre todas las cosas, la decisión tomada, la situación que no se puede torcer, no se puede mover, sigue teniendo la decisión de la separación. Por más que esta persona piensa en el pasado, recuerda la relación, lo que tenían, lo que habían logrado juntos, pero claramente sigue teniendo el pensamiento de que las cosas son así y no hay manera de cambiar, ¿sí? No sé qué es lo que pasa, pero muy cerrado, cerrada. Y, bueno, más allá de la situación, como siempre digo, esta persona, claramente esto se amolda a algo que se fue hace poco, porque es como que está todo a flor de piel. Y si fue hace mucho que se separaron, se ve que hubo una situación bastante fuerte que hizo que esta persona tomó una decisión con mucha firmeza, anteponiendo los sentimientos antes que el pensamiento. Primero la mente y después el corazón. Ok, Libra. Acciones al futuro. Me sale la pasión, el alcalde mayor la muerte, acompañado del rey de copas, diez de oros, nueve, perdón, cuatro de espadas. Es una persona que aún está atravesando por una meditación súper profunda, ¿sí? Esto realmente lo volteó, la volteó. Porque yo creo que es una persona que se la jugó. Pero hubo algo que lo sacó del eje, la sacó del eje. Tomá lo que es para vos, Libra, y lo demás que vuelve al universo. Recuerda cómo habían materializado la relación, las cosas que habían conseguido juntos, juntas. La situación. Que llegaron a tener una abundancia que claramente los hizo prosperar económicamente. Pero bueno, más allá de todo, Libra, las cartas me salen invertidas. Entonces esta persona claramente está queriendo pasar de los sentimientos, porque es lo que más dolor le causa. Ni hay que hablar que tiene un deseo sexual y es una atracción enorme hacia vos. muy grande, fuerte Leo también, signo de Leo. Así que, Libra, podemos ver a una persona que te piensa, pero con dolor. te piensa con dolor, te siente con dolor. Y en este momento está como petrificado, petrificada, sin saber qué hacer. Creo que más que nada por eso no tenés ningún tipo de contacto, porque no sabe para qué lado ir. Y también un poco de orgullo que hace como, bueno, la decisión que tomé es esta y no me voy a mover por el momento. En las cartas Ojo Zen me sale en la carta de la curación. Está pasando por una etapa de sanidad interior. Está claro esta persona. Las cargas que tenía las quiere liberar. Quiere evolucionar, quiere sanar. Y claramente está en el proceso. Está bien encaminada esta persona. Sí, lo está. Lo está y más allá de que pienses o no si es justo o es injusto. Esta persona está pasando por un proceso de curación que lo va a lograr. Lo va a lograr. Tendrías que hacer lo mismo, Libra. Yo creo que acá esto no está totalmente perdido porque hay muchos sentimientos aún para ambos. Pero el día que se vuelvan a encontrar tienen que haber evolucionado. Si no va a ser una pérdida de tiempo que vuelvan a conectar. Porque esta persona sí está está curándose. Se está curando de la situación, del dolor, de todo lo que hayan pasado. Y bueno, tiene aún la fe y la esperanza de que vos también lo puedas hacer. Ojo que también que esto puede ser una lectura espejo que te sientas súper identificado con la energía. Tómalo para vos. Claro que sí. En la carta le norman la estrella. Bueno, es una carta muy linda. La verdad que deja un mensaje muy lindo. Y da también como melancolía. donde dan ganas de decirle, bueno, miro las estrellas, allá estás vos. Ahí está mi amor. Lo que dice, más que nada, habla sobre el sentimiento de la espera. del tiempo. ¿Qué tiene que pasar el tiempo que tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar el agua bajo el puente que tenga que pasar? ¿Sí? Que ya la vida los va a encontrar hasta más entregados espiritualmente en un futuro. Pero claramente habla sobre que no es el momento aún. que las cosas tienen que bajar la intensidad entre los dos. Pero no la intensidad en cuanto a lo pasional, sino en cuanto a las peleas, las mismas situaciones. Si esta persona fue infiel y vos querés seguir estando, tenés que perdonarla, perdonarlo y seguir adelante. Porque si vas a seguir adelante trayendo esta carga de la infidelidad, vas a ser muy infeliz. Muy infeliz. Yo no digo que esté bien o que esté mal. Al contrario, cada uno hace lo que quiere con su vida y lo que le hace feliz. Nadie es quien para juzgar. Por eso mismo. Y si no podés perdonar, tenés que pasar página. De una vez por todas. Bueno, a ver, Libra, esta es la predicción de la tercera semana de marzo. Vamos a ver qué pasa con la semana que viene. Activá la campanita si YouTube te avisa ni bien ni bien subo el video. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora. Como dije, activá la campanita. Dame tu apoyo con ese súper like. Dejame tu comentario de lo que opinás sobre este video. Si conectaste conmigo en esta lectura, tenés la opción de hacerlo, comentarme, contarme lo que quieras. Tenés tu espacio. Mientras que sea con respeto, lo dejo en el chat. Si no, lo borro enseguida. Libra, me encantó tu lectura. La verdad que muy emocionante, mucha emoción. Pero lo importante es esta carta, Libra. Esta carta, tomala para vos. Yo creo que te va a ayudar. Busca el significado en Google. Es hermosa. Es hermosa y además claramente habla sobre una sanidad interior que va a evolucionarlos como personas. Les mando un beso grande en mis libras y nos vemos en el próximo video de Exparejas tercera semana de marzo. Hasta luego.